Ya, 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 R.A.P.D.M.X.D. 1, 16, 11. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que ando aquí, mi hermano? No soy de este lado, ya tú sabes, representando lo que es, Parecen y Jessy, Sanguinario Siri, Manolo Wynn, La 24, La Maike y todos los dominicanos que están de este lado, ya tú sabes. Esa es la vuelta, dale tu payola a la gente que está en el tiempo contigo ya mismo. Ya tú sabes. Menciona de primera voz, que busca, busca es el que está en el tiempo contigo. El que controla y el que sabe de uno, busca la sustancia. Ya tú sabes, Jose en la cámara, Chacho de los míos, John Bernie, el que es Trini Bartlett, el talento que viene duro por ahí con pila de música. Jay La Tabla, Demente, y ya usted sabe. Todas esas gente que están ahí, La Maike y Trilla, La 24, toda la gente que no llega a uno. Toda la gente que está en eso. Eh, Mapa, Mapa, John, Didi, eh, pila de nombres. Trinidad. 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 Hermano mío, dime, háblame un poco de tu barrio, que ya me dijeron que tú eres camboyero, dime, ¿qué se siente ser de Camboya? Para los tigres de Camboya, los que están antiguos, dime, ¿qué se siente ser camboyero, hermano mío? ¿Cómo deciste? Me siento orgulloso y si tengo que volver a nacer, le pido a Dios que sea en Camboya, porque de ahí aprendí, aprendí todo lo que sé hoy y me dio la experiencia y la oportunidad de convertirme lo que soy, un rapero, ¿tú me entiendes? Conocí a NC Jose, a la frase, con ellos fue que me introdujeron a la música y estamos aquí representando a Camboya, a Santiago City, ya tú sabes. Espera, güey, ¿con quién hablamos? De lo mío, que no es gotorra. Siempre, siempre activo. ¿Qué preguntas tú tienes para No Swing? No, yo no tengo ninguna pregunta para el Marnin, él sabe que lo que estamos activos, tú sabes que lo que es apoyando a la música mujer, no entiendo. Esa es la actitud de lo mío, gracias siempre por estar ahí apoyando, usted sabe que somos una familia, ante todo. Así que oye, seguimos rompiendo y siguen sin sintonía, muchas gracias por tu llamada, hermano mío. Dime, ¿tienes alguna pregunta para No Swing, ya que tú estás ahí activo? Dime, ¿tienes alguna pregunta para No Swing, ya que tú estás aquí activo? No, yo lo que quiero es que él siga para adelante. Gracias, mi hermano, gracias. Que siga para adelante con su música, que ya están haciendo duro. Muchas gracias, hermano mío, entonces por tu llamada. Bueno. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? Hello, buenas. Sí, ¿con quién hablamos, mi corazón? Ni Kauri. Ni Kauri. Dime, ¿con qué te comprasemos, mi corazón? Hello. Escúchame por el teléfono. ¿Con qué te comprasemos, mi niña? Bueno, bueno, se fue, se fue, se fue, se fue. Normal en el estudio, nos sentamos un día, dijimos, vamos a hacer algo con un concepto, ¿tú me entiendes? Donde la gente vive en su mente y en la vida, tú sabes que vive con una constante guerra, tú me entiendes, concho, tú estás haciendo lo bueno y tú estás haciendo lo malo, tú me entiendes, entonces ahí es que tú llegues y le pidas a Dios la calma y la sabiduría. Eso, así va en cuenta de llamar a la gente. Se fue, se fue, se fue. Manolo Muin. Demente, dime tú, ¿qué fue para ti salir un tema con Oswin, un tema de esta magnitud, con este mensaje tan positivo? Un privilegio, manín, tú sabes que todos los temas que yo hago para Manolo Muin, para mí es un privilegio hacerlo y se hace con ganas. Y qué mejor hacerlo con más ganas, un tema que se trate para Dios, quien nos regaló el talento que tenemos hoy y podemos brindarle al público. Ese, damos cuenta de llamada. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? Hello, buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? De la Barrio Sonu y Jessica. De la River, aquí para apoyar a Jay La Tabla, el Sumenota y a Noswitz. Están metiendo manos, que sigan para adelante. Muchas gracias, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Gracias, gracias, de corazón. A ver, sí, hermanito, River, está de los meses que los creen, hermanito. Ya, la gente de la River siempre vive. ¿Quién habla? Di tu nombre. Carlos Chalas, aquí, con Víctor Chalas y José. Güepa, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para nosotros, y tú? No. Ok. Que sigan para adelante allá, que le están metiendo duro, que la música deja. Ya. Ya, muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes tu llamado? Bueno, bueno, la gente está activa, está activa, está activa, que es lo más importante. No, Swin. Dame la luz de lo mismo. Dime, yo estoy escuchando, los que parten un par de temas de Mixtape, que no hemos podido esto, dime. A lo que yo veo, ¿cómo salió hacer este Mixtape, ya que estoy olvidando que todo lo que hay se basa en vainas realistas? O sea, en hechos reales, dime. El nombre de Mixtape lo dicen todos. Que es R-A-P, de Mixtape. ¿Tú me entiendes? Es R-A, tú sabes, revolución, actitud y poesía. Esa es la vuelta. Entonces, ¿me entiendes? Eso es lo que uno hace, la realidad y lo que uno vive. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? Sí, buenas, con Nicauri, de Parison. Nicauri, dime, ¿qué preguntas tú tienes para Nossu? Se me cae la llamada ahorita, mi amor. Ok, escúchame por el teléfono. Para apoyar a Nossu y Nossu, la bestia del frío brutal, y allí la tabla cruzada, de Manolo, en que es la rueda de Iriín, activa. Ya, justo. Cuando me pongas la canción, yo vivo la vida a mi manera. Oye, yo te... Yo vivo la vida a mi manera, te no lo suyo. Sí, y mi vieja me decía que están durísimas. Oye, yo te voy a dar un punchín a capela, porque esa canción no la tenemos ahora mismo. ¿Qué tú quieres? ¿Cuál tú quieres que te tire a la... a la... de primero? Mi vieja me decía... No, mi vieja me decía, la vamos a poner atrás, así que por favor, tíral un chín de la otra. Vivo la vida a mi manera. Yo vivo la vida a mi manera. Solo sé cuándo nací, no sé cuándo me muera. La calle, el holoqueo, de Kine... Ah. 24... Ah. Ya tú sabes. Yipa. 24, 7, cuidándome de los perros. Oh, wow. Activa. Ella está activa. Conojo todo. Muchas gracias, mi corazón. Oye, mi amor, pila de besos para ti. Ya tú sabes, Manolo Wing Girl. Besito y te me cuido. Y gracias por llamar. Mi corazón. De nada. Bye. Ok, muchas gracias. Hay música de 2570. Sanguinario CD. La boca en la sustancia. En la volanta. No, si viene una pregunta para ti, si no... ¿Cómo salió esa canción con Jey La Tabla? Dime. Bueno, como deciste... Esa canción... Vamos a ver qué es lo que dice la gente. Pero dime, hablamos de esa canción. Yo la tenía hecha. Entonces, para atrás de Mister, yo quería hacerla como una... Tú me entiendes, como una edición especial. Exacto. Y quién más que mi hermano Jey La Tabla. Tú sabes que él sube notas con el de los perros. Esa es la vuelta, esa es la vuelta. ¿Hero, buenas, con quién hablamos y de dónde? Hablamos conmigo, hermano que dice de este lado. ¡Ahhh! 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 Mira, la gente de... 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 que me está abajo. Esa es la vuelta. 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 Pero a otro le han quitado la vida. ¡Hueo! Ahí te dejaron un chingo en vivo. Los muchachos tienen talento porque tienen talento. Si perdés mucho el tiempo, ahora venimos con nuestro hermano Jey La Tabla. Jey La Tabla, ¿Para ti qué fue o cómo te sentiste en salir con un tema o en un tema con nuestro hermano No Sweet? ¿Cómo te sentiste, hermano? Primeramente, gracias a toda esa gente que están escuchándonos ahora mismo, que nos están apoyando, que están apoyando la buena música que estamos haciendo. Mi team Manolo In, No Sweet, Boca aquí el menor. Gracias a Frilla por la oportunidad de tenernos aquí, todo el mundo que nos está escuchando. Yo me sentí bien. Ese tema, ese tema nos identifica mucho a nosotros. Ya. Eso no fue el que surgió, que lo planeamos mucho. Eso fue Tabla, vamos allí al estudio, haga lo que usted tiene que hacer y rompimos, que no es gotorra. Le sacamos el video, tenga el puerto de YouTube, pueden buscarlo. Jey Music, se llama mi canal. Ya cuenta con alrededor de 10.000 visitas, ¿no, verdad, no? Sí, ya, ya, ya tiene, yo creo que ya estamos más por el más del medio millón. Y nos sentimos muy agradecidos, porque la gente nos da un apoyo bacano con ese tema. Esa es la vuelta. Esperamos seguir siendo buena música, y tú hermano lo veis, una bulla, la gente mira aquí. No se diga mucho. No, 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 no. Los muchachones de Manolo. Carla, tú estás activo, ¿tú? Es Free J, siempre activo ahí. Esa es la vuelta. De la tabla, ¿qué es lo que es la sustancia? Yo siete, ¿qué es lo que es? Mi hermanito. La 24. Hermano mío, ¿dónde tú estás grabando, hermano mío? ¿De dónde lo escuchas? Yo estoy en las calles. Las calles. No, sí, manejando ahora mismo, tú sabes, resolviendo un par de vuelticas, sorry que no pude bajar para allá, pero ustedes saben que la puerta siempre está, el apoyo siempre está obligatoriamente. Esa es la vuelta. ¿Dónde tú estás escuchando? ¿De la aplicación o de la FM, hermano mío? Del radio, del radio. Esa es la vuelta. Dime, ¿qué pregunta tú tienes para nos, Zwin? ¿Qué pregunta? Sí, ¿qué pregunta tú tienes para... ¿Para dónde es que sigo de eso? ¿Para dónde es que vamos este año no? Díselo todo ahí. Bueno, como existe, si le digo ahora mismo y le fijo una meta, hermanito, no va a quedar corto porque este año va a ser comiendo el comienzo de un futuro grande de Manolo Will, Manolo. Exactamente. Todos estamos y vamos a estar aquí ahí, para allá que vamos. Muchas gracias, hermano mío, por tu llamada, hermano. Gracias, por tu favor. Igualmente, hermano. Eso, mira, quiero... La gente está activo, la gente está activo, la gente está activo. Oye, más un multi-servi, Dani, la gente que pone en los celulares la computadora duro, duro, duro. Espérate, espérate, esa persona tiene que dar la de los cuatro, la de la moña. La fórmula, Barbecho, Joel de los duros, Carmelú, el monstruo, de allá de Santo Domingo que apoyan a uno, Alicates que está en la avenida, Free David Capital y mi manito aquí, Trini Mate. Y yo, esa la voy a ir. Yo, si mañana nos pasamos a recoger, tú en ti, un saludo ahí, para el frío, mi cousin, G calle, tú sabes allá. Representando Manolo In desde DR. Desde DR. Representando lo que es la legacy, Manolo In. El valor Puzano. El mismo que...